Me acompaña esta noche... John Inostrosa, jefe de ventas de Geier Cable Perú. ¡Guau! ¿De qué trata su empresa? Nuestra empresa es de origen alemana, somos especialistas en cables, tenemos más de 22 años de experiencia en el mercado minero, con un gran nivel de penetración en el mercado. ¿Y en esta de Konamin 2023 cuál ha sido su experiencia? Bueno, muy satisfecho, la Konamin ha superado las expectativas de lo que yo había previsto, ha habido muchos proveedores con una muy buena presentación. ¿Y en esta noche de cóctel, cuáles son sus expectativas? Bueno, agradecer a Minder, como siempre tiene una muy buena performance, la noche ha sido muy agradable, me han podido poder conversar con colegas, con los especialistas de la industria y muchos importantes contactos. ¿Y en esta noche que se va a aprovechar al máximo? Por supuesto que sí. Muchas gracias. A ti.